Grupo de Oro Presenta Priorizar la inversión en educación y mejorar los servicios de salud fueron algunos de los temas que los morelianos afirmaron debe utilizar el gobierno del estado para su presupuesto en el año 2016 Yo pienso que el dinero del gobierno lo tienen que gastar más en educación porque yo soy docente y la verdad a veces se le da más prioridad por decirle a sus gastos de ellos o en otras cosas que no tienen como mucho afán como por decir puentes, etc. Yo siento que mejor sería en educación y también por decirle a la seguridad Bueno, pues yo considero que se debe gastar en educación en preparar a los jóvenes que son el futuro de México y que hay muchas prioridades que tiene la población como es la salud, uno de ellos como es la educación el bienestar, más que nada la población Yo creo que eso es lo primordial Yo pienso que se debe de gastar el dinero en educación principalmente porque bueno, un pueblo educado puede generar empleo la educación, la salud y por qué no la alimentación Bueno, en principio debe en educación en educación, en salud y en seguridad Yo creo que se debería de invertir en la educación porque hay muchas zonas rurales con muchas carencias y se enfocan más a los sueldos o a los beneficios de la propia gente de los propios trabajadores del gobierno que la educación de la gente que está para sustituirnos a nosotros en un futuro Sobre los aspectos en los que deben ahorrar los entrevistados comentaron que deben reducir los lujos y salarios que reciben los servidores públicos Bueno, pues deben de ahorrar principalmente en lo que es recursos que por ejemplo digamos no se utilizan hay recursos que se malgastan por ejemplo en obras públicas que se invierte un dinero y esas obras salen de mala calidad entonces por ahí es donde se debe empezar a ahorrar Creo que se debe de ahorrar en los sueldos de los funcionarios En la política En los partidos En la política Yo veo que hay muchos vehículos oficiales que utiliza gente como si fuera de ellos Yo creo que deberían de racionalizar los vehículos ¿En qué debe de ahorrar? En sus sueldos En los bonos que se dan Ahora en los aguinaldos Con imágenes de Roberto Zavala e información de Cristian Ruiz Agencia Cuadratin